¿Por qué ahora voy a hablar que me estoy congelando de frío? ¿No hay más? ¿Ya? ¡Está haciendo frío! ¡Está frío aquí! ¡Uy! El aire se mete. ¡Métete también! ¿Por qué se mete el aire? ¡No me lo meten! Está haciendo frío. Y luego el agua está envelada y fría. Se pone... Envelada y fría. Envelada y caliente. ¡Ah! Ok. ¿Por qué es automático? ¿Son fotos o video? ¿Las dos? Ah. ¿Sí? ¡Mmm! Así me hacía bonito. ¿Listo? Pásame la otra vez si quieres. ¡Qué bueno, Eddy! Cuida a mi padre, güey. Se me verían los... ¡Ja, ja, ja! ¡Bellos! Ya sale con un buen de vapor. Y no se sabe si te va a salir caliente o te va a salir fría. Y está fría, pero después se pone caliente. ¿Será qué? ¿Cómo es que te gusta? Ah, bueno, como el polo es pelado. ¿Qué es? ¿Qué chido es ser, por ejemplo, guitarrista? ¿Y poder dar la mafia a la guitarra? ¿Ahora que no va a ser improvisada y hacer no sé qué? ¿Qué importa? ¿No sé cómo? ¿Es el mismo modo que le jodos? O sea, bueno, chido, a ver si cada una de chiles, chiles. Está bien chiles. No, pues deja, yo voy a correr y hacer ejercicio. Nada más porque aquí estas barras no resignaron, pero están las vigas. Sí, ahorita yo creo que voy a gastar. ¿Ahorita está colgadoso? Ja, ja. Contando tu experiencia con el shampoo, ahorita que te sientes, ya nada más te acomodo el cabello. Bueno, la va a estar ya chida, se supone que debajo estoy desnudo. Sí, se ve bien. Sí se alcanza, como me da mucho la luz aquí. No sé si se ve bien los chinos, se alcanza a ver los chinos. Mira, vele acá. Además, es un shampoo que ha hecho, bueno, yo tenía muchos problemas con la resequedad en mi cabello. Y es un shampoo que, por supuesto, ha hecho no solo que disminuya la resequedad. Hoy es el día del lanzamiento y decidí venir a desayunar con una amiga para celebrar este momento importante. Así que acompáñenme en este día tan importante. Ya estamos a minutos de lanzamiento y estoy nervioso. Estoy haciendo un en vivo como para platicar un poco con mis seguidores, con los muchachones. De cómo estamos ahorita viviendo el en vivo. Entonces, estamos ya a nada, a nada. Muchachones, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ya estamos a minutos, a cinco minutos literal. Estamos a cinco minutos de lanzamiento de mi marca, El Muchachón. Estoy, se los juro que con los nervios, ahorita estábamos grabando para el documental todos aquellos que no han visto el documental de lo que fue el proceso de crear este shampoo. Voy a estar aquí unos cuantos minutos en lo que es el lanzamiento, platicando con ustedes, resolviendo algunas cuantas dudas. Gus, no, por el momento no va a haber envíos a Canadá, solamente va a haber envíos a México. Pero en unos días me voy a Canadá, así que podría ser que si vives de Montreal, te lleve el shampoo y te lo entregue personalmente. Felicidades, carnal, y estoy esperando de comprar los días de Monterrey. Gracias, Vic. Pues ya estamos cuatro minutos, muchachones. Algún día habrán barberías, pelo largo, muchachón, en todo México. Con el máster de un Pepe como maestro, saludos, te admiro. Saludos, pues quizás en el futuro. En el futuro habramos barberías en México. Estamos ya a dos minutos de lanzamiento de mi shampoo, El Muchachón. Así que si viven en México, vayan a www.elmuchachón.com.mx O sea, es un shampoo que lo deja súper hidratado, súper suave, manejable, con un brillo natural. No contiene silicona, no contiene parabenos, no contiene nada de colorantes, no contiene sulfatos, que son cosas que suelen ser agresivas para el cabello. No contiene nada de químicos agresivos, entonces eso ayuda mucho al cabello. Sí, hacemos envíos a todo México, ya, ya. www.elmuchachón.com.mx a comprar. Y que sí lo puedan comprar, espero estén en México y lo puedan comprar porque les va a cambiar muchísimo. ¿Qué aroma tiene? Huele a menta. Huele a menta el shampoo. Y me apoyen muchísimo comprando El Muchachón, porque de verdad, si tienen el cabello largo, si tienen el cabello corto, incluso porque sí, este shampoo ayuda a fortalecer el cabello, hacerlo crecer, a que no se les caiga. Y creo que aunque tengan el cabello corto, es muy importante prevenir y cuidar mucho su cabello. Y El Muchachón, de su cabello suave, vean, o sea, hoy lo traigo. Vean, vean mi cabello hoy. Obviamente yo desde hace aproximadamente 6, 7 meses estoy bañándome con él todos los días. Así que quiero verlos a todos ahorita en www.elmuchachón.com.mx haciendo sus pedidos, envíos a todo México. Así que nos vemos. Ay, Dios, la emoción, el nervio. Guau, pues ya vi uno que dijo que ya hizo el pedido. Ya, estoy viendo aquí a la gente donde están. Yo también. ¿Y cuántos, cuántos? Estoy, o sea, hasta ahorita solamente hay 16 personas. Bueno. Pero estoy viendo los puntitos, ya estoy viendo. ¿Qué? Estoy viendo los puntitos. Ya está la tienda en línea de El Muchachón disponible. Vayan ahorita a comprar su shampoo. Se los juro que después de que ustedes prueben esto, la experiencia con su cabello va a mejorar muchísimo. Si tienen cabello largo, van a ver la gran diferencia. Libres de sulfatos, parabenos, siliconas, colorantes, todos los químicos agresivos. Esto les va a mejorar muchísimo la salud de su cabello. Y van a hacerlo crecer mucho más fuerte. Y vayan, vayan, porque ya está, ya está. Listo, envíos a toda la República Mexicana. Así que vayan ahorita al link. Ya estoy viendo aquí cuántas personas están conectándose. Ya están empezando a comprar el shampoo algunas, al parecer. Ahorita vamos a ir viendo todo eso. Pero estoy ya muy emocionado de que al fin, al fin, ya después de tanto tiempo, tantos años, estar ya viendo que ustedes pueden tener disponible el shampoo. Ya estoy viendo aquí varios puntitos. Estas son las personas ahorita que están en México. Bueno, los lugares donde están en México. Estoy viendo que hay en otros países también. Por el momento solamente hay envíos a México, pero ya ver que estas personas están conectadas ahorita en la página es una emoción. Gracias, gracias.